Ram-tam Ram-tam Rrrrrarрам-tam ¡Abre! Latala... ¡Abre! ¡Cabandeta! ¡Qué chupones eres, tío! ¡Madre mía! ¡Abre la bandana! ¡Yo no estoy cubierto! ¡Yo no estoy cubierto! ¡Yo no estoy cubierto! ¡Mira cómo la pongo! ¡De maravilla! De maravilla la pongo Hijo de puta De maravilla la pongo De maravilla la pongo Me están dando mil logros No me extraña porque mira es que la pongo Buenas buenas ¿Quién va a ser? A ver ¿Qué preguntas haces? Ya mira mira Ya está Centra centra ¡Vamos! ¡Madre mía como centro hijo de puta! ¡Cago en tus muertos! ¿Qué diferencia chaval? Cuando Aitorio y yo nos compenetramos Somos invencibles Pero peinar alguna Más cachapas de mierda ¿Qué asco dais tío? Ahora entrelazo la estrella Venga Me voy solo ¡Va metela a ver qué haces! ¡Vamos! ¡Qué jugada señores! ¡Qué jugadón! ¡Hijo de puta! ¡No la pasa para nada! ¡Mira jugada! ¡El color rojo! ¡Madre mía! ¡Qué contrata que llevé! Mira el pase que me tenían Mira el pase Ya pero tú la hubieras fuera ¡Qué jugadón que hice! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué jugadón! ¡Qué golazo! ¡Olé! ¡Qué pase al hueco! ¡Olé! Madre mía, para lucirse, ahí está ¡Qué barbaridad! Me dan una paja aquí en directo